El Ministerio de Trabajo interviene desde dos lugares, en la detección junto con otros organismos públicos como la FIP o las áreas de inspección de las provincias y luego desde la atención a la víctima. Nosotros hemos desarrollado un programa que es lo que hoy hemos firmado también con Trimarco en relación a cómo prestarle servicios, cómo facilitar la inserción laboral de aquellas personas que son víctimas de una situación de trata. Todo esto forma parte de una política de apoyo a los sectores más vulnerables a la hora de tratar de conseguir un trabajo. Obviamente que quien ha sido víctima de una situación de trata está claramente en esa situación. Estamos muy contentos con el trabajo social que estamos haciendo y es una asistencia integral a la víctima de trata de personas que es lo que las sobrevivientes necesitan para poder encaminarse en una vida mucho mejor y con otra mirada. La verdad que yo estoy muy contenta de haber logrado eso, de trabajar coordinadamente, operativamente para darle una respuesta inmediata a las personas que vienen. Pensando todo eso, lo que me pasó a mí, yo no quiero que a otra familia le pase. Y he logrado que el Estado verdaderamente se haga cargo. O sea, dentro de la Fundación, que somos una ONG y yo, desde mi humilde lugar de madre, he logrado que el Estado trabaje en conjunto con nosotros. El 14 estamos haciendo otro recital. El 14 es un día muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi amada hija, Marita, y la vamos a recordar a mi hija con este recital en Córdoba, este capital, que ahí tenemos una sucursal de la Fundación, a donde también van a cantar cinco bandas y también le vamos a decir no a la trata y hablarle yo a la gente que este día que mi hija cumple 35 años sirva para algo, que ella no está, pero que yo no quiero que pase lo que pasó con mi familia y con ella, que estos delincuentes dejen de destruir familias como hacen. Y bueno, esa es la manera de visibilizar el delito y de prevenir el delito.